¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje súper bonito y es que me inspiré en una fotito que vi en Instagram. Si ustedes quieren ver esa foto vayan a mi Instagram porque ya se los publiqué y el Instagram va a estar saliendo por todo este videito, así que vamos a empezar con este tutorial. Aquí ya tengo hechas mis cejas y lo que voy a hacer es usar un corrector para crear una base para las sombras y este me va a ayudar a que el párpado esté uniforme, en color y también para que las sombras brillen un poquito más para que se noten más potentes en el párpado. Así que voy a estar usando este corrector y lo voy a ir difuminando con una brochita. Este también me va a ayudar a limpiar la parte de abajo de la ceja para que se vea así súper más bonita. Si vamos a difuminar esto muy bien, también lo vamos a hacer con nuestro dedito y obviamente vamos a usar el dedo del anillo para que nos quede mucho mejor y no dañemos como o lastimemos nuestro párpado. Aquí lo que estoy haciendo es aplicar un polvo suelto para sellar este corrector y para que no se me hagan líneas bruscas al abrir y al cerrarlo, es decir, para que no quede como marcado. Vamos a iniciar con este tono fucsia y lo que vamos a hacer es concentrarlo en la cuenca un poquititico más arriba de la cuenca de nuestro ojo para irlo difuminando. Aquí yo lo estoy aplicando y luego con una brocha limpia voy a pasar a difuminar los bordes solamente para que no se me pierda el color, pero que sí se difumine la línea brusca que queda siempre en la partecita de arriba. Voy a pasar a usar estos dos tonos morados y lo voy a aplicar justamente abajo del tono fucsia que apliqué anteriormente. Aquí estoy usando una brocha super pachoncita para posicionar el producto y luego voy a pasar a difuminar. Lo que quiero es que posicionemos el producto en la zona que queremos para ver qué intensidad más o menos queremos tener. Vamos a difuminar muy bien estos dos tonos pero que se noten la degradé. Vamos a estarlos intensificando las veces que creamos que sea necesaria hasta tener un tono más o menos como el que ustedes pueden ver. Voy a limpiar mi párpado móvil para crear un párpado partido y lo que estoy haciendo aquí es mirar hacia arriba para que como tengo el párpado caído al mirar hacia arriba me va a marcar justamente hasta donde tengo que limpiar mi párpado para que se me vea bien el maquillaje. Voy a pasarlo a difuminar super bien todo este producto en lo que es la almendra del ojo y voy a pasar a tomar estos dos tonos que es un azul que es el que estoy aplicando ahorita y un verde más clarito que el verde lo voy a estar aplicando encima del azul para hacerlo un poquito más clarito y como que se vea como dúo cromático. Ustedes al final van a ver cómo se ve. Una vez tenga aplicado el azul como les dije voy a aplicar encima el verdecito y este me va a ayudar a que se note un poquito más clarito y como más cálido este verde como ustedes pueden estar viendo en este momentico. Y se va a ver como dúo cromático como que los dos colores a la vez pero se va a ver super super bonito. Vamos a aplicar la cantidad que creamos que sea necesaria para tener el color que deseemos y ahora en la parte externa del párpado voy a aplicar de nuevo el morado y este me va a ayudar a crear un poquito más de profundidad en nuestro maquillaje para que se vea mucho más bonito. Por último lo que estoy haciendo es tomar un poquito de negro para crear un poquito más de profundidad en todo el canto externo del ojo en forma de V y este me va a ayudar a que el maquillaje se vea mucho más completo. Ahora voy a pasar a mi rostro y voy a estar usando esta crema hidratante o esta gel hidratante de la marca Aloe del Río que es super buena me ha gustado muchísimo. Más adelante cuando termine de probarlas les voy a hacer una reseña de estos productos y una vez seca esta gel lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi base y la voy a estar difuminando con una esponjita a toquecitos. Esto ustedes ya me lo han visto hacer muchísimas veces pero es normal lo que siempre hago voy a estarlo difuminando a toquecitos. Recuerden que yo siempre uso la esponja húmeda para que no absorba tanta base y no desperdiciar tanto producto. Pero si lo voy a pasar por todo mi rostro inclusive por el cuello y ahora voy a pasar a tomar un corrector mucho más claro para iluminar las partes altas de mi rostro como son los pómulos, la zona de las ojeras también para realzar esta parte de aquí y la frente, la nariz y el mentón. Esto también lo voy a difuminar a toquecitos para que haya un degradé entre las sombras y el corrector claro que estoy aplicando ahora. Las sombras no, la base y el corrector claro que estoy aplicando ahora, perdón. Vamos a difuminar todo a toquecitos muy muy bien y aquí voy a pasar a hacer los contornos. Los contornos siempre son más oscuros porque es cuando queremos esconder que ya sea resaltar los pómulos como esconder cachetitos, papada, afilar la nariz y eso también lo voy a estar difuminando a toquecitos. Una vez ya tenga todo esto difuminado y sellado lo que voy a pasar a hacer es a terminar mis ojos y aquí estoy haciendo un delineado en mi párpado para completar este maquillaje. Yo aquí no voy a usar pestañas postizas porque no tengo pestañas postizas a la mano. La verdad es que no he comprado, se me ha olvidado, pero les prometo que el próximo tutorial sí se los traigo con pestañas postizas. Y aquí voy a estar usando un glitter azulito y lo voy a estar aplicando encima del delineador negro que apliqué antes. Y también voy a hacerlo justo donde hicimos la limpieza del párpado partido para darle un look súper bonito a este maquillaje. Y así es como queda, espero les haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte en la partecita abajo si te gustó, comentar, darle like y compartirlo con todos tus amigos. No olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos para el próximo video. Bye! ¡Suscríbete!